Ya no va a haber ninguna actividad legislativa en este periodo ordinario, creo que terminan mañana. Por cierto, mañana los voy a recibir a los legisladores, sobre todo a los que apoyaron nuestra iniciativa, con todos. Con la Cámara de Diputados, van a venir porque la verdad se portaron muy bien en defensa de nuestro país, sobre todo por lo que se logró de la nacionalización del litio. Fue muy importante y como fue una iniciativa nuestra, yo quiero agradecerles y los invité para que estén aquí. Van a estar como a las 10 de la mañana, van a estar aquí los diputados, diputadas, y ya se va a concluir el periodo ordinario.